Hoy, en Clubes del Mundo, nos desplazamos a Moscú, para hablaros de uno, de los míticos clubes de Rusia, y de la extinta Unión Soviética. Este equipo, no es otro, que el Dinamo de Moscú. En su palmares, el Dinamo cuenta con 11 títulos de Ligas Soviéticas, 6 Copas Soviéticas, y una Copa Rusa lograda en 1995. Es el club más antiguo de Rusia, y fue el único, que siempre jugó en la máxima competición del fútbol soviético. Este honor, lo compartió con el Dinamo de Kiev, hasta el 20 de mayo de 2016. Cuando descendió por primera vez en su historia, perdiendo la máxima categoría, y viéndose obligada a jugar en segunda división. El Dinamo de Moscú, en la era de la Unión Soviética, estaba afiliado al MVD, y la Policía Secreta Soviética. Fue fundado en 1923 por Félix Derszynski, creando así el primer club de la sociedad deportiva Dinamo en la Unión Soviética. El Consejo de la recién creada Sociedad Proletaria de Deportes de Moscú, planteó la cuestión de la creación de una rama futbolística, que podría competir contra los equipos más fuertes de Moscú en ese momento, sirviendo como modelo para el departamento en otras disciplinas. El club comenzó disputando sus partidos en unos terrenos adquiridos cercanos al Hospital Infantil Santa Olga, pues el Estadio Dinamo no sería inaugurado hasta 1928, en pleno centro de Moscú. El equipo ganó la primera edición del Campeonato de Liga de la Unión Soviética, que también era el primero en su palmarés, en 1936. Un año después, en 1937, el Dinamo consiguió su primer doblete, haciéndose con la Liga y la Copa de la Unión Soviética. El Dinamo volvió a ganar su siguiente título de Liga en 1940, un año antes de que la Segunda Guerra Mundial llegase al país, y en 1945, un año después del conflicto. Entre 1941 y 1945 no se celebró competición de Liga en la Unión Soviética, a causa de la guerra. En 1945, el Dinamo pasó a la historia, tras convertirse en el primer club soviético, en realizar una gira por el Reino Unido, para disputar partidos amistosos. El Dinamo, en ese momento, era el club más fuerte de la Unión Soviética con cuatro ligas, una más que sus rivales del Spartak Moscú, y estaba entrenado por Mikhail Yakusin. En su gira británica después de la guerra, obtuvo buenos resultados, empatando a tres contra el Chelsea, y humillando al Cardiff City, por 10 a 0, y ganando al Arsenal por 4 a 3. Su única derrota en esa gira, fue ante el Glasgow Rangers por 2 a 3. Curiosamente, este partido contra el Glasgow Rangers, se repitió 27 años después de manera oficial en la final de la Recopa de Europa de 1972, y que finalizó con idéntico resultado. El Dinamo Moscú, había llegado a la final, después de eliminar a rivales de entidad, como el Olympiacos, el Estrella Roja de Belgrado, o el Dinamo de Berlín en semifinales. De esa forma, logra el mayor éxito a nivel internacional, hasta la fecha. En la misma competición, la Recopa de Europa, logró llegar dos veces más hasta las semifinales. Curiosamente, en ambos casos, fue eliminado por dos equipos austriacos. En 1978 por el Austria de Viena, y en 1985, por el Rapid de Viena. En los años 60, el equipo fue uno de los líderes del fútbol ruso. Su último título de campeón de la liga soviética, y el undécimo en total, fue logrado en 1976. Después de la desintegración, de la unión soviética, el logro más importante en la liga rusa, fue el segundo puesto en 1994. Su hasta ahora, única copa rusa, llega en 1995, al doblegar en la final al Rotor Borgo Grado, en los lanzamientos de penaltis. Una nueva época para el Dinamo de Moscú comenzó en los años 2000. La situación financiera del club mejoró, la gerencia tomó medidas para atraer a la más aficionados, y compró algunas estrellas europeas del fútbol. Los resultados del equipo mejoraron, y actualmente el Dinamo Moscú, se considera uno de los equipos más importantes de la liga premier de Rusia. El 21 de mayo de 2016 desciende por primera vez en su historia a la segunda división, tras perder 0 a 3 de local ante Zenit. Pero solo tarda en una temporada en volver a la Premier League rusa, proclamándose campeón de segunda división. El Dinamo Moscú, nunca ha ganado la actual liga premier rusa. El uniforme del club es azul y blanco, mientras que su escudo es la tradicional de cirílica. El lema del club, energía en movimiento, fue propuesto por Máximo Gorky, el famoso autor soviético que fue un miembro activo de la sociedad deportiva Dinamo. El 10 de abril de 2009, el VTV Bank, se hizo con el 74% de las acciones del club, pasando a ser el dueño del club, y fue uno de los grupos que financiaron la construcción del nuevo estadio del club, el VTV Arena, que se inauguró el 6 de julio de 2019. El estadio cuenta con una capacidad para alrededor 27.000 espectadores. Lo curioso de este estadio, es que dentro de sus recintos, también acoge un estadio para hockey sobre hielo, con un aforo para 12.000 espectador. Es algo realmente sorprendente, ver dos estadios en una misma construcción. El nuevo complejo, también incluye un centro comercial, apartamentos, y un hotel de 5 estrellas, y un garaje de 1.600 plazas. El estadio también se conoce como, Levy Asin Stadium, dedicado al portero que fue leyenda del Dinamo. En diciembre de 2016 el club volvió a pasar a ser propiedad de la sociedad Dinamo. Anteriormente, el Dinamo jugó durante 80 años, en el estadio Dinamo, y en el Arena Kiki, antes de trasladarse al Levy Asin Stadium. El Dinamo es el cuarto club más popular en Rusia tras el Spartak Moscú, Zenitza en Petersburgo, y el SSK Moscú. La afición del Dinamo es una de las más antiguas de Rusia. Su hinchada se originó en la década de 1970, cuando los aficionados comenzaron a hacer viajes organizados. Las principales rivalidades del Dinamo las mantiene con los clubes de Moscú, el Spartak, el SSK, y el locomotive de Moscú, así como con el Zenit. Sin embargo, el clásico con el Espartak, es el más antiguo de Rusia, cuyos orígenes se remontan al primer campeonato de la Unión Soviética. El jugador más famoso del Dinamo, fue sin duda el mítico portero Levy Asin, que según algunos expertos, fue considerado el mejor portero en la historia del fútbol moderno. Se le conoció con el apodo de la araña negra. Pasó toda su vida deportiva en el Dinamo, de 1947 a 1971. Yassin es el único guardameta, que ha conseguido el Balón de Oro, logrado en 1963. Y esto es todo por hoy amigos. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.